Diario de Chiapas te lleva al concierto de Jessy y Joy Sube una foto a nuestra página oficial de Facebook Mostrando 5 portadas del Diario de Chiapas Y busca la dinámica en la edición impresa Los ganadores se darán a conocer el 12 de octubre En nuestro programa online Chiapas a Diario